¿Cuáles son los sueños de los problemas de estudiar? Mis sueños eran estudiar. Y a raíz de los inconvenientes, problemas que hubo en esa época en Colombia, conflictos y diferentes situaciones, esos sueños prácticamente como que se congelaron ahí por un tiempo. Ya aquí en Ecuador se abrió la posibilidad de seguir estudiando, estudiar la universidad. Prácticamente me crié en una zona rodeada de mucha naturaleza, el campo, tenía esa mentalidad de progresar y sacar adelante a mis padres, mejorando la calidad de vida o la forma de trabajo en el campo, lo que me motivó a seguir agroforestar para darle un plus a lo que era la finca de mis padres. Para ellos es una oportunidad de crecimiento personal y también de abrirse al mercado, porque la mayoría de ellos están en lugares de muy escasos recursos, no tienen posibilidad de acceso a un trabajo digno. Ellos ven esto como un espacio fundamental.